Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Pablo, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tiene un poco de agua? ¡Mmm! ¡Use un poco de agua! ¡Sí, coge! ¡Mmm! Ya parecen twins y a los dos! ¡Está bien grande! ¡Mamá, quiero este! ¡Mmm! Este parece machi, pero... ¡Ah, no! ¡Es diferente! ¡Mamá, no! ¿Nos había preciso? ¡Mamá! ¡Eaah! ¡Sacortan! ¡Mmm! ¡Nos es importante! ¡Mamá, no! ¡Pasa una vez! ¡Mamá! En la mitad para los chicos ¡Mamá! ¡Mamá!